Está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Bien, Danilo. Bueno, a ver, decirles que estoy acá en un aniversario muy especial, Danilo, porque hoy es la fiesta, el festejo de este instituto tan hermoso como es el Cádiz. Así es, 20 años. 20 años. Ahí se escuchan los aplausos, porque están haciendo un coro, ¿sí? La gente del Cádiz, la verdad, un coro muy especial, porque no se imaginás cómo cantan. No, no, hermoso, re lindo. Hace un ratito inició este aniversario el Padre Arturo con una oración muy linda, unas palabras hermosas, Dios, para todos acá, las personas que están presentes, tanto como personal de bomberos, concejales, y también de diferentes instituciones, hasta médicos. Así que, bueno, estoy acá con la directora, ¿sí? Con Silda Mora. Dani, para que hables unas palabras, y eso te va a decir más en detalle todo lo que es este festejo. Bueno. Silda, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo andás tanto tiempo? Tanto tiempo, de verdad. Tenés que venir a visitarnos. Tengo que ir porque le dije a Lucy, siempre me la encuentro en el supermercado, y le digo, Lucy, te tengo que ir a visitar, pero prometo ir un día a verlos, ¿eh? Por favor, por favor, porque te esperamos. Bueno, 20 años. 20 años. Parece mentira. Parece mentira, parece un sueño. Pero es una realidad. Aquí estamos festejando, en este momento está cantando nuestro coro, el coro de Cádiz. A toda voz y a toda alegría. Silda, contanos cómo surgió Cádiz, cómo comienza la historia de Cádiz. La historia de Cádiz comienza con un sueño, como todo emprendimiento que uno de inicio cree que es una locura. Ese sueño y locura fue de mi madre, Lucy Capuce, a quien va recién nombrás. La verdad es que todos, a no ser un par de amigos, la tiraban para atrás, de que era una locura, que era un sector difícil, que era imposible, que para qué. Cuando hablaba de discapacidad era todo un tabú en esta ciudad. No, no sé si por eso, sino porque no cualquiera puede trabajar con personas con discapacidad, porque hace falta formarse, porque hace falta tener vocación. Y no cualquiera la tiene, y el que no la tiene a veces no lo comprende. El trabajo, el sacrificio de trabajar con personas, nada más y nada menos que con personas. Y bueno, esa locura, ese sueño fue más grande que todos. Y como familia, sus hijos, y bueno, y quien fue su esforzo, Carlos Muñoz, empujó con todo, en contra de todos los molinos de viento y de todas las probabilidades. Y 20 años después, aquí estamos, con un edificio propio, embaradero, hecho especialmente para atender a las personas con discapacidad, en la mayor de las categorías de calidad que se puede brindar la atención. Así que ese sueño, 20 años después, es una realidad tangible que hace a que nos levantemos todos los días a la mañana pensando en esto. A pesar de que son momentos difíciles también económicos para ustedes. Sí, sí, son momentos muy difíciles. El aniversario de Cádiz, el día de la inauguración fue hace 20 años, un 11 de septiembre, pero nos encontramos con todas estas dificultades, entonces decidimos posponerlo un poquito más. Posponerlo, pero no para cualquier día, porque hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así es. Así que el 3 de diciembre no es cualquier día, para nosotros tampoco. Y decidimos posponerlo hoy, a pesar de que pensamos en no festejar este año. Bueno, porque el festejo no es para los que trabajamos, el festejo es para las personas que atendemos, porque tenemos el placer de que hay personas que hace 20 años que viven en Cádiz. Y hace 20 años que las atendemos y que somos familias, los que trabajamos y los chicos somos una gran familia. Compartimos el frío, el calor, el viento, la tristeza, la alegría, el darnos la mano todos los días. Entonces, tal vez un poco más austero de lo que queríamos, pero quisimos hacer un festejo igual, porque creo que la gente que hace 20 años que nos acompaña lo merecía. Vamos a recordarle a los oyentes que Cádiz brinda un servicio de atención integral a tanto adultos como jóvenes, donde allí se tratan todas las ramas de la discapacidad. Hablamos de la multiplicidad de las ramas de la discapacidad, que encuentran con el centro de atención de día, que hay personas que residen en ese lugar. Por eso, nada más ni nada menos que celebrar 20 años es hablar de la historia, hablar de que en 20 años se han pasado tantas y tantas cosas, como bien decía Gilda. Sí, sí, nos hemos caído, nos hemos levantado, nos hemos llorado, nos hemos reído y eso es la vida. Por eso queremos celebrar, porque es la vida, es la vida de este sueño que se hizo vida, que primero fue una locura de lucis y ahora es vida. Ahora es vida y es calidad de vida para las personas con discapacidad. Así que estamos orgullosos de poder estar hoy todos juntos festejando. Con toda la gente que nos acompaña, porque Cádiz se hace en comunidad. Nos están acompañando los bomberos, los concejales, nuestros proveedores, los profesionales que han pasado por acá a lo largo del tiempo. Así que la verdad que nos sentimos muy parte de la comunidad de Varadero y queríamos celebrar con todos. Gilda, te mando un cariño grande, mandale un beso grande a Lucy y a toda la familia de Cádiz y prometo hacer efectiva la visita prontito. Bueno, bueno, te esperamos muy pronto, Danilo. Ojalá nos puedas venir a visitar. Un cariño grande. Gracias, un abrazo para todos en la radio. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Adiós. Adiós. Gilda Mora, la directora de Cádiz, hablando con nosotros en un festejo maravilloso que están teniendo allí, 20 años, Claudia. 20 años, muchísimos, ¿no? Y un trabajo, como decía Gilda, el trabajo desde el inicio hasta ahora. Y te digo que mientras Gilda hablaba con vos, Danilo, estaba muy emocionada. Ya presentando hoy a su mamá para que diga unas palabras, estaban todos emocionados en realidad. Ya estamos. Yo también me decía ahora como están cantando todo, Danilo. La verdad que, bueno, es un festejo muy especial, ¿no? Te dejamos que sigas ahí compartiendo con ellos y, bueno, nuevamente renovar las felicidades por estos 20 años, ¿eh? Sí, y por muchos más, por supuesto. Hacedle, por favor, llegar a Lucy mi saludo desde aquí. Sí, cómo no. Mirá, justo acá, ¿no la querés saludar profundo? Dale. Dale, a ver, un segundo. Está muy emocionada. Lucy, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Danilo, quiero hablar con la vida. Hola. Hola, Lucy. Danilo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, siempre es una alegría escucharte. Ahí hablaba con Gilda recién del legado que vas dejando. Digo, pasaron 20 años, ¿eh? Que es prácticamente la mitad de los años de tus hijos. O sea que, digamos, hay toda una vida puesta al servicio de los que nos necesitan, como en este caso los discapacitados. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios y a la vida eligieron también seguir y estudiar y prepararse para superar y para poder después asumir esta responsabilidad con mejor formación y para dar lo mejor que puedan desde el lugar que están. Lucy, bueno, que además yo le decía a Gilda recién, con un año muy particular, ¿no? Con tantas cosas como nos pasa a todos en la vida misma, digo, con cosas difíciles que han ocurrido, un año complicado económicamente. Ustedes también tuvieron hasta que incluso hacer un reclamo para visibilizar la situación. Pero digo hoy la posibilidad de poder decir acá estamos, seguimos de pie y seguimos adelante. Hace un ratito tuve que decir unas palabras y dije que no sería yo si no dijera no a la justa y discapacidad. Hoy es un paréntesis para celebrar la vida de los que estamos, de los que están viviendo, de los que trabajamos y de todos los que nos acompañan, porque uno nunca está solo ni logra lo que logra solo. Yo creo que siempre es un colectivo donde uno recibe y da. Nosotros hemos recibido mucho de la comunidad, nos sentimos muy acompañados, muy reconocidos. Y, bueno, sabemos que tenemos que abrir un paréntesis para celebrar, alegrarnos y juntar fuerzas para mañana volver a la lucha y seguir reclamando por los derechos y para seguir con la convicción de que vamos a defender las fuentes de trabajo y que vamos a defender cada cosa que esté en riesgo. Eso es también parte de nuestra tarea. Lucí, felices 20 años y que sean por muchos, muchos más. Esperemos que sí, esperemos que sí. Los que viven acá se lo merecen, así que vamos a seguir pensando que el año que viene vamos a hacer otro festejo y que hay futuro. Un cariño grande. Gracias, gracias por tu compañía, porque siempre estás en las buenas y en las malas. Por favor, un cariño grande. Un beso, Danilo. Otro para vos. Un beso para todo el equipo. Gracias, ¿eh? Luz y Capuzzi, ¿eh? Allí, hablando con nosotros en este festejo. ¿Algo más, Clau? Bueno, a ver, hasta los familiares están emocionados. Es decir, que este lugar, además de que están festejando, ¿no? Como vos decías, Dani, después de pasar también por ese ajuste, por todo lo que pasó durante este año, siguen adelante y siguen con más fuerza. Y esto es lo que yo lo llena a ellos, ¿no? Para seguir adelante. Gracias por el contacto desde ahí, ¿eh? Muy bien. Hasta luego. Cerramos nuestro móvil desde Cádiz en los festejos de los 20 años. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.